Una persona que trabaja con YouTube fue a dejarle la placa al apóstol de los 100.000 suscriptores. Qué lindo, qué bello, qué hermoso. Aquí podemos ver en el video de cómo el apóstol celebró mucho cuando él recibió dicha placa. Aquí venimos apóstol. En el nombre del señor. Gracias a mi padre que te dejó llegar a Tocóa Colón para estrecharnos un abrazo. Amén. Igualmente. No, yo soy un representante de YouTube. Amén. Yo agilicé que su placa viniera antes de tiempo porque generalmente una placa de YouTube tarda entre 5 a 6 meses. Pero esto vino, digamos, usted llegó como el 30 de diciembre a los 10.000 seguidores. Ajá, correcto. Y ya ahorita, digamos, el 22 vino. Nada más que como yo me tardé un poquito. Sí, sí, correcto. Pero como todo su tiempo es bueno. Sí, sí, digamos, esto siempre, las paqueterías siempre dañan a veces, dañan todo eso, digamos, esto. Pero bueno, digamos, ustedes pueden... Hay que mirar a la YouTube. Pastor, digo, Pastor, este apóstol la va a colgar de algún clavo. A ver, ¿dónde la va a colgar? Lo importante es que hasta aquí daño. Mire. YouTube, al contrario. Apóstol Santiago, dice ahí, presente. Apóstol Santiago Zúmiga. 100.000 K. Sí, ahí está, ¿eh? Ahí está, miren, ningún chancho de tocó ha recibido una placa hasta ahorita. Aquí tenemos el que me le entregó a Kenny Rogers. Kenny Rogers. Sí. No, yo también le traigo un regalito, Apóstol. Ay, qué lindo. Rap, papá y Zabá. Ay, Zabá, papá. Qué lindo. Uno, dos, pero, pero, estos son para el líder, Giovanni. Estos son para el líder, Giovanni. Sí, pero estos son para el líder, Giovanni. Ahí, aquí estamos los líderes, Giovanni. Los suyos son estos. Yo sé que es poquito, pero yo siempre, naturalmente, le voy a estar enviando más. Sí, no, está bueno. Ahí para su enedidad, pero yo, y ahora va a estar. Uno, dos, tres mil pesitos. No, no, son tres. Tres mil pesitos, ya me sirven. Yo voy a estar financiándolo siempre, más seguido. Sí, ahora. Rap, papá y Zabá. Sí, hombre. Bueno, miren, contrario, no contrario. Sí, no, entonces, miren, miren, Santiago, señores. Ahí está, miren. No, apóstol, usted me ha cambiado la vida, ¿no crees? A mí, sus prédicas me han transformado. No, hombre, la honra es la gloria de Dios. Yo, digamos, desde pequeño, desde que tenía 15 años, soñaba que existiera un pastor como usted. Digamos que... Que hablara la verdad. Que hablara la verdad. Porque los pastores actualmente... No cabe duda. El apóstol Santiago Zúñiga es el elegido de Dios. Es el primer pastor hondureño y apóstol en recibir una placa de YouTube en todo Honduras. Es el primer pastor y apóstol. Y recordemos que el apóstol Santiago Zúñiga, a través de las redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok, ha llegado a más de 50 millones de personas a nivel mundial. Que saben de él, han escuchado más de alguna de sus prédicas y los ha edificado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!